Canarias está en la casa papi, esa es la gina de papi 35 segundos, go round Canarias está en la casa papi, esa es la gina de papi 10 segundos, 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo Canarias está en la casa papi, esa es la gina de papi 10 segundos, 6, 4, 3, 2, 1, tiempo Canarias está en la casa papi, esa es la gina de papi 10 segundos, 6, 4, 1, tiempo 3, 2, 1, y tiempo. Cuando hagas un 5 segundos. Let's go, rápido. Let's go. 1, 2, 1. 1. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Dios!